bendiciones a todos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartir el tutorial de la canción se desbaratan mis sueños de jesús adrian romero esta ha sido otra sugerencia que me han estado pidiendo pues si con todo gusto les voy a compartir los acordes de esta canción la canción comienza siendo una introducción más o menos algo así y luego hace y acá es si bemol entonces qué es lo que vamos a hacer para la introducción fíjense bien vamos a hacer si bemol y esta nota de fa y aquí vamos a hacer fa sería más o menos algo así si bemol fa hacemos re y hacemos desde aquí mi bemol y hacemos esta figura que sería para volver a comenzar se vuelve a repetir y hacemos otra vez si bemol re mi bemol y ya comenzamos con el primer acorde que sería si bemol el primer acorde sería si bemol que es lo que sueñas tú hacemos re con si bemol que mueve tu inter mi bemol si bemol con sol menor hacemos otra vez la figura para caer a si bemol que te llevo a la cruz re con si bemol como es tu corazón mi bemol con sol menor otra vez podemos hacer esta figura que sería sol, la, si bemol que hacemos esta figura y hacemos si bemol que sería si bemol después hacemos sol con este si bemol aquí esta inversión para hacer mi bemol para hacer mi bemol con sol menor re con si bemol ahora hacemos do con mi bemol mayor y terminamos haciendo fa lo hacemos así como un fa suspendido y luego hacemos hacemos fa mayor para llegar a si bemol ok entonces más o menos lo acorde sería que lo que sueñas tú mueve tu interior que te llevo a la cruz como es tu corazón te dejaste en cielo cuál es tu pasión quiero entenderlo y conocer tu corazón entonces ya los acordes del coro serían si bemol y al conocer la con fa sol con si bemol ahora hacemos fa con si bemol mi bemol con sol menor re con fa con si bemol se desbaratan mis do con mi bemol sueño hacemos fa así como fa suspendido luego hacemos fa mayor para luego otra vez si bemol y al descubrir la con fa sol con si bemol otra vez fa con si bemol cobra sentido mi vida sol con mi bemol con sol menor otra vez re con si bemol todo problema si do con mi bemol y fa hacemos este este corde para que haga fa mayor y volvemos otra vez a hacer la introducción entonces veamos la parte del coro que sería y al conocer y al conocer tu corazón hace la introducción hace la introducción otra vez y ahí se vuelve a repetir otra vez los mismos acordes para la siguiente estrofa que sería mirar con tu mirar serían los mismos acordes que les di al principio sentir en tu corazón dentro de mi latir vivir por tus anhelos y por tu sentir es como quiero cada día yo vivir y de ahí se vuelve a repetir entonces después de haber cantado otra vez el coro después hace otros acordes les voy a enseñar esos acordes que hace ya cuando el coro lo ha cantado otra vez y lo vuelve a cantar dos veces y hace diferente le hace y al conocer tu coro aquí vamos a hacer rápidamente re mayor para luego hacer sol con si bemol luego hacemos si bemol con con este sol sostenido mayor si bemol con sol sostenido mayor para luego hacer sería y al conocer tu corazón hacemos re con si bemol para volver otra vez a hacer mi bemol con sol menor y volvemos otra vez a hacer re con si bemol do con mi bemol fa así y luego hacemos fa mayor y la segunda parte lo que hace es y al descubrir tu otra vez la con fa vamos a hacer re mayor otra vez para hacer sol con si bemol y aquí es donde vamos a hacer ahora vamos a hacer fa con con sol sostenido mayor que sería fa con sol sostenido mayor luego hace mi con este acorde que sería fa sostenido si bemol re para caer otra vez a sol menor el bajo mi bemol con sol menor re con si bemol do con mi bemol fa así y luego terminamos haciendo fa mayor para volver a comenzar otra vez entonces la parte sería y al conocer tu corazón mi mundo se hace pequeño se desbarata en mis sueños la segunda parte y al descubrir tu gran amor cobras sentido mi vida todo problema se olvida y hace otra vez la introducción ya termina en si bemol bueno prácticamente estos serían los acordes de la canción espero que les ayude mucho y como siempre les digo en mis videos suscríbanse denle y sobre todo siempre comenten que estoy pendiente de cada uno de los comentarios que ustedes hacen en mis videos bendiciones a todos